no tengo mucho que contar pero pero voy a contaros una cosa, me enviaron un email por aquí por tweet, de esos que dejan los susurros un mensaje, un usuario que era un montón de números o sea, era un montón de números ese era el usuario yo no lo había visto en mi vida y no describe nada un montón de números y dejó un mensaje, me dejó un mensaje que decía lo siguiente hándete con mucho cuidado me amenazó directamente la forma que escribe el mensaje es de España, es español, o sea, garantizado 100% y dijo, hándate con cuidado y deja de hablar de mí porque te vas a meter en un lío muy grande así me amenazó directamente entonces ese cobarde, ese multicuentas esa persona anónima que me amenazó porque dice que hablo de él ¿quién creéis que puede ser? opción número uno opción número uno esto es una mierda esa es la opción número uno más loco que un rebaño que habrá junto y aparte súper rencoroso un tipo súper rencoroso ¿sabes? y todo lo ofende y todo le molesta y todo todo es se pone loco se pone loco cuando lo mencionas ese puede ser uno el otro puede ser Mario Mario Lamebolas el de Madrid el otro que habla de películas que antes era mi amigo un mentiroso un mentiroso nato mentiroso y un cobarde pero no sé por qué no me da tanto de qué ser el otro puede ser el el bendigo el que siempre está a la puerta pidiendo dinero por favor una limos que vivo de esto no trabajo es que no quiero trabajar no me sale de los huevos yo soy superior a todos vosotros no me sale de las pelotas trabajar yo quiero estar en casa sentado rascándome los cojones por favor que no me llegan para pagar la electricidad por favor por favor luego viene mi hijo puta diciendo no si de esto se ve muy bien se ve muy bien ¿sabes? ese puede ser otro el Julio Cebolla tenemos el autista Mario Julio Cebolla ¿quién más podría hacer? ¿quién más podría hacer? no lo sé no lo sé pero tenemos estas tres opciones para empezar eh tendríamos a Vituco tal vez el rey del pepinillo deja de hablar de mí porque te vas a meter en un gran lío no sé Vituco cuando hablan de él yo creo que siente lo mismo como si le hicieron un beso negro pone medio cachondo igual se se estremece pero se pone medio cachondo ¿sabes? pero pero no sé vosotros qué decir ¿quién creéis que puede ser el que me ha amenazado por el maer? bueno eh mientras me contestáis podéis seguir contestando alguna pregunta más ¿cuál prefieres esta isla la tierra o planeta prohibido? planeta prohibido por favor es una putadura maestra el Rami Malik que es un actor sobrevalorado y la cagará como villano no lo sé hasta que no lo veamos hasta que no lo veamos Josh han sacado dos adoptaciones y Griega el último hombre sí me parece que ya está disponible la de Griega pero fíjate que no me llama nada pero por ahí vi el trailer o algo o ya la están poniendo no lo sé pero no me llama la atención para nada pero lo de Sandman es una tragedia porque es como como todas las cosas o sea llevo soy un fanático de Sandman me enamoró todas las etapas de Neil Gaiman que estuvo ahí y y siempre soñé que hicieran Sandman ¿no? ahora después de intentar hacer la película 40 veces hacen la serie de televisión pero yo cuando vi a un chavalito caminando por la calle como la estaban rodando vi un momento chiquito guaperas ni la piel pálida ni blanca chiquito guaperas a lo a lo crepúsculo pelo cortito peinado para atrás un trajecito elegante entallado negro a lo John Wick caminaba por la calle con un pero con un pase que te cagas y dijo esto es Sandman a eso lo han reducido el señor de los sueños que era una figura siniestra era uno de los celestiales destino muerte esto lo otro era siniestro verlo con ese pelo esa capa siempre parecía melancólico todas las historias que vivió con Neil Gaiman fantásticas historias para nada hubo que ponerle un traje de que caminara como John Travolta y aquí cuando he visto lo que han hecho dirán no es que hay que adaptarlo a los tiempos de Juego de Tronos ahora no puede ir con una capa como si fuera un leproso tiene que ir tipo John Wicks yo a mi se me cayeron los huevos al suelo de Sandman no me espero nada sinceramente nada la cuestión es que se han gastado un montón de dinero en Sandman porque los derechos entraron a subasta y al final se retiró no se quien se retiró y el otro al final compró los derechos el otro se han gastado un montón de dinero para hacer el Sandman pero cuando he visto lo que lo que están perpetrando será para cagarse ya un mesclap te vi en Youtube y te descubrías de poco pues pues ya no me descubras más sígueme por aquí porfa hombre es que 007 es parte del servicio secreto británico joder no vas a poner a un francés hablando inglés con el toque francés nativo o sea tiene que ser por cojones inglés sea lo que sea blanco negro hombre mujer pero tiene que ser en inglés sí o sí o sí el nuevo Batman es un pussy pues hombre hasta que no veamos la película no sabemos si es un pussy si es un bituco o qué cojones es Milena Salvaje tu nombre me suena tu nombre me suena sí vi la de la de hijo Levi Cronenberg eh processor eh es interesante cuando la analizas un poco porque hay algunos momentos que realmente copia al padre o sea el hijo ha visto mucho las películas del padre y se ha inspirado mucho en en determinadas composiciones lumínicas en la película calcadas de las películas de su padre son muy particulares eh son muy particulares super particulares es como decir esto lo ha hecho David Cronenberg es que solamente lo puede haber hecho él porque realmente ese tipo de de composición rara vez lo vi y el hijo las ha aplicado me parece bien si lo del padre fue bueno porque él no lo utiliza si no tiene él sus propias cualidades ¿no? Henry se suscribió y te lo agradezco muchísimo Henry muchísimas gracias he estado desconectado pero por aquí estaremos de nuevo vamos a intentar estar cada día un ratito el rey león me pregunta por aquí me encanta la de dibujos animados la primera la segunda no me gustó nada es que no no es que no me gustara es que la encontré totalmente insípida y quien tenemos por aquí más el Henry Corben Dallas Corben Dallas dice voy a fallar unhappy 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 perdón eh Rodrigo comenta no es que esté loco es un hijo de la gran puta es todo lo que puedo decir pero mal mal ser humano yo descartaría Mario porque fíjate yo tuve mucha amistad con él por mucho tiempo y es es señor Mario es señor o sea tiene educación y y maneras de comportarse o sea a Mario no lo tengo o sea no me tengáis a mal a Mario a Mario no le tengo no le he deseo el mal ni tengo realmente nada contra él que es complicado como explicarlo o sea yo he llegado en un punto de mi vida de que si tengo que meter un hachazo a alguien lo meto y se acabó Anties no Anties tragaba hasta la última consecuencia hasta que me lo metían a mí entonces a mí lo que no me gustó de Mario es que no sé yo tomo cómo explicaros las virtudes de las personas si una persona no hace esto mala señal ¿me entiendes lo que te quiero decir? es como por ejemplo una persona roba a mí no me ha robado pero me dice mi mejor amigo el otro día estuve robando aquí luego te dice el otro día robé allá y el otro entonces ya te da mal rollo pues dices cualquier día esto igual me roba a mí puta eyacular gaspacho vaya nombre entonces tú no sabes si un día te va a robar a ti o no te va a robar o va a robar a tu padre pero es mal rollo porque cuando eres amigo de un ladrón puedes tener problemas con la entonces es chungo ser amigo de un ladrón y lo que es en el mundo del cine o por lo menos en el mundo de hablar de películas considero fundamental tener honestidad y ética o sea Mario sabe bastante de cine y Mario es buena persona y Mario es muy educado pero a mí cuando Mario me dice que el padre no le parece una santa mierda que no vale para nada que Coppola está sobrevaloradísimo que Apocalipsis Now es otra porquería y así empieza una detrás de otra pero cuando hace los vídeos dice que todas son fenomenales ahí es lo que no me cuadra o sea me dices a mí que son malísimas pero en tu canal estás mintiendo qué clase de crítico eres dice un refrán a quien volar multarrimas buena sombra te cobija por menudo árboles Mario ¿me entiendes? o sea a mí no quiero que hablen mal de mí o sea ya hablan bastante mal de mí como para encima hablen peor entonces si una persona te das cuenta de que no dice lo que piensa cuando ve una película porque tiene miedo de perder sus cristores porque tiene miedo de ataques de críticas porque tiene miedo de que trolls lo machaquen tú imagínate lo que lo machacarían él dice también que el padrino uno y dos no valen para nada dos putas obras maestras pues tú imagínate si lo dice públicamente pues se lo comen por las patas para abajo entonces él tendría que luchar mucho con los trolls todo el día y los comentarios negativos pues él no quiere eso entonces dice que la película es buena y entonces cuando claro una y otra y otra y otra y otra yo dije Mario mejor que dejemos de ser amigos porque yo le dije porque no me gusta lo que haces tú eso no es de una persona que se tenga por crítico de cine profesional yo si tengo que decir algo es una mierda lo digo con mayúsculas ¿me entiendes? digo esta película es una santa mierda y al que le guste bien y al que no también intentaré resonar por qué opino que yo que es una mierda pero eso de que para que la gente no me ataque o la gente no perder sus cristores o la gente tenga mal concepto de mí Mario dice por ejemplo que Tarantino no vale una mierda que todas las películas tienen un exceso de violencia gratuita de insultos innecesarios que Tarantino jamás inventó nada nuevo que Tarantino no vale una mierda o sea él desprecia totalmente el cine de Tarantino entonces ya eso te habla un poco de él como crítico porque te dice ¿no has sabido ver cuáles son las cualidades de Tarantino? ¿no has sabido verlo? esta puta pues es cágate lolito o sea no el Julio Cebolla acercamiento ninguno ni lo va a ver nunca más ni lo ha habido ni lo va a ver eso ya lo garantizo yo porque ya porque ya sobra ¿me entiendes? o sea te das cuenta de que es mala gente es muy mala gente es un hijo de puta literalmente muy mala gente y un hijo de puta pero que te cagas o sea entonces basura cuanto más lejos mejor ¿me entiendes? o sea basura humana una basura humana como ser humano no tiene ningún valor ni ética ni tiene nada es basura ¿me entiendes? o sea la basura lejos de mí he visto los dos primeros episodios de la fundación y no está mal pero han cambiado un montón las novelas para hacerlas ahora un poco al gusto de de la gente la han convertido en Juego de Tronos en Juego de Tronos